Sin novio y sin un euro. Por favor, me pone con el doctor Casado. De parte de María Sarmiento. ¿Cómo? Que me vaya a hacer pimientos. Pero oiga, yo soy una paciente, usted no puede tratarme así. Oiga, oiga. Me ha colgado. Cuánto sufrimiento. Tengo que hablar con él. Tengo que explicárselo todo. Buenos días, enfermera. ¿Está el doctor Casado? El doctor está casadísimo, ya lo sabes. ¿Qué vienes a buscar aquí, soperdida? Es que tengo tantas cosas que explicarle. El doctor Casado está en quirófano haciendo un lifting. Pero escúchame, el doctor es mío. En cuanto consiga cargarme a su mujer, me casaré con él. Que lo sepas. Desde luego, no he visto una enfermera más mala en los días de mi vida. Por favor, no mates a la señora de Casado. Me echarían a mí todas las culpas. Como tengo unos antecedentes penales tan horrorosos... María, te he dicho que no quería verte más por aquí. Por favor, déjame que te explique. Vas a saber toda la verdad sobre mi triste vida. Yo nací en una pequeña aldea en la montaña. Mira, estoy cansadísima. Acabo de terminar una operación de una cirugía estética de una señora de 80 años. Y la verdad es que no quiero que me cuentes tu vida. Bueno, pero al menos déjame contarte el por qué estuve en la cárcel, nada más. ¿Conseguirá María Sarmiento contarle al doctor por qué estuvo en la cárcel?